Música Música Ódéame por mi edad, yo te lo pido Ódéame sin heridas, mi creencia Ódéame por mi edad, yo te lo pido Ódéame sin heridas, mi creencia Ódéame por mi edad, yo te lo pido Lo querido Ay, corazón que sí, me dejaste de sol No vale más, yo humilde y orgulloso No vale más, yo te lo pido Música Y me acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Los heridos Pero sigue bailando Y ahí estuvo Gabriela Fuerte el aplauso para Gabriela Ya ven aquí también pueden bailar Continuamos, estaremos rápidamente Enseguida a la descalza